Y ya estamos de vuelta entonces con más Equique al Día con las pantallas de Equique Televisión, en esta edición ya estamos a 10 ¿10 de enero? Ya, 10 de enero, así es, estamos en V hoy en directo y ya estamos con un invitadísimo bien simpático él, así es, porque nos viene a contar con respecto a su trabajo, a lo que él hace lo que le gusta, que es la literatura en todo su esplendor hablamos con Patricio Cessnich Jr, escritor y equiqueño, ¿cómo estás Patricio? Hola Daniela, muchas gracias por la invitación, miren espontáneos espontáneos, espontáneos ¿cómo estás Patricio? Y gracias por lo simpático, ojalá que vamos a pensar a lo mismo en la casa Bueno, conmigo, en la vida real también Conmigo simpático, yo no sé cómo ¿cómo estás Patricio? No sé tan si, no, no ¿cómo estás? Me tenés que conocer para eso Bien, bien, bien Oye, te vemos aquí, no sé si podemos para que le hagan un close up los niños ahí a tu libro Esos pequeños gestos Esos pequeños gestos, a ver cuéntanos un poquito con respecto a esta a tu nueva creación Sí, esta es una, bueno, más que creación yo la llamo co-creaciones Ah, ¿por qué? ¿Por la ayuda? Claro, sí, no, no, no Porque las co-creaciones, o sea, lo que uno escribe es que me voy en las bolas medias alquimistas entonces las co-creaciones lo que uno escribe siempre estuvo ahí Ya, ya Entonces, claro, entonces está una co-creación Ya estaba Ya Ya estaba escrito Ya, ya, ya Eso por ese lado va Ya Esta publicación son 11 relatos cortos, breves relatos breves de relaciones humanas Entendose de amistad, problemas con los amigos problemas con la familia Ya Problemas comunicacionales entre los seres humanos Que se dan en el cotidiano Que se dan en lo cotidiano O sea, eso de que no me estás hablando no me estás entendiendo no te escucho, no me estás escuchando Ya Que es lo cotidiano, al final de vuelta Uno se da cuenta que en estos tiempos entre Whatsapp, Facebook, Messenger y todo el tema Uno pierde esa comunicación, ese contacto del día a día, ese contacto del cara a cara Eso se ha ido perdiendo de repente Lo que escribí en los 11 relatos de esos pequeños gestos son encuentros cara a cara de personas que están como agobiadas que están angustiadas así como desde la garganta están angustiadas de poder expresarse de decirle algo a la otra persona De decirle, ojalá me pudieras acompañar ojalá pudieras estar aquí Y este libro, por ejemplo, para el que lo lea ¿Le sirve como una guía? ¿Como para entender qué es lo que ocurre en esos errores comunicacionales? ¿Lo que puede ocasionar un error comunicacional? O sea, por lo que me han contado los que lo han leído, los que lo han comentado por ejemplo en YouTube, los YouTubers al menos la mayoría han encontrado a veces respuesta a los problemas internos como que se han dado cuenta a veces que se comportan de esa forma que se comportan así como medio, no sé si egoísta pero se comportan de la forma así de que están Mirá, ahí estamos viendo a la... Ella es Javiera Oye, tú me decías que los booktubers Los booktubers Que han tenido bastante recepción Sí, gracias a Javiera ¿Quién es ella? Ella es Javiera Ya Es de aquí de Iquique Es de Iquique De hecho, me atrevo a pensar de que es la única booktuber de Iquique O sea, la única booktuber a menos que esté... que suba videos todos los días Ella tiene un canal en YouTube que se llama Javi Infinity Books y ella fue una de las que comentó Ella tiene en sus manos la primera portada que tenía de esos pequeños objetos Exacto Esa portada la hizo Sebastián Longi Así que le mando ahí un saludo Ya Y ahí ella comentó esos pequeños gestos También le encantó Habló de que le hizo mucho efecto los relatos de comportarse de cómo se ha comportado o cómo se comporta en el día a día Y aparte de ello también lo han comentado otros booktubers Otros booktubers Me dijiste que desde España Desde España Bueno, también desde acá de Chile de Concepción el Jorge Ulloa también que tiene un canal de YouTube también hace poco de Santiago Diez Razones para Leerte que es la Natalia Campos Al principio me comentó La Ley González que es libros de gustos y de ley y de España como comentabas recién ahí estamos viendo el que vamos a ver ahí el de Jorge de Concepción Ya También le mando un saludo Y de España como decía de México hace muy poco me compartieron el video de México dos videos que subieron de México Colombia también está ayer recibió un tweet que recibieron el libro que un chico recibió el libro y él va a subir un video más adelante al menos se ha dado en el plano literario se ha dado todo para que quienes recibieron el libro los booktubers les haya gustado Oye, ¿y eso? ¿Qué proyectas con este libro? ¿Qué es lo que quieres? Yo siento que esos pequeños gestos todavía tienen vuelo O sea Ya no voy a decir mañana a partir de mañana dejo de no, o sea O sea se le puede seguir sacando le puedo seguir sacando provecho a esos pequeños gestos y quiero dedicarme al menos este año y parte del próximo a empezar a escribir a producir a empezar a escribir nuevas historias Oye, ¿cuánto te demoraste por ejemplo en hacer el pequeño? En este libro cuatro años ¿Cuatro años? Cuatro años escribiendo los relatos ahí estamos viendo entre letras ella es Anoni que es de México fue una odisea mandarle el libro ¿Y cómo lees eso? ¿Cómo ella se entera? ¿Ella te sigue a ti por las redes sociales? En realidad yo como es autopublicación regularmente claro cuando uno tiene editoriales uno dice ya la editorial se encarga y se la manda Ya, chao Tomás te entrego a mí la pega pero a tú te haces Pero como es autopublicación yo autogestiono claro yo autogestioné el tema de la entrega el contactar a los booktubers y decirle oye es que tengo un libro te interesa tenemos un video no te preocupes ahí nos encargamos entonces ahora como te digo yo el proyecto todavía tiene vuelo esos pequeños gestos de hecho está aquí en la librería está en la Golden Book del Mall Plaza y también está en otros puntos está en Santiago está en la Que Leo de las Condes ya, sí está en la en la librería Laberinto que queda en Vitacura ya, sí está en la Que Leo de Arica está en la Que Leo de Concepción o sea tienes hartos puntos sí hay puntos hay puntos de 20 bueno también pueden contactarse así conmigo también para por si que lo quieren pero la otra vez te vi estábamos en una universidad estábamos como en un club ¿no? que se hizo con poeta escritor con café literario con café literario y habían hartos niños habían hartos estudiantes de la universidad que estaban bastante interesados ¿cómo ves tú esto del panorama literario en los chicos en los jóvenes? yo lo veo de forma positiva porque a ver lo que pasó esa vez en ese café literario es que estaban todos escuchando atentamente y cuando uno decía ¿quiénes no hacen preguntas? no las hacían entonces después después de después de esa actividad se me acercaron a preguntar entonces a veces por timidez o sea es timidez por timidez la gente no se acerca mucho a preguntar por libros porque ellos te van a encontrar ¿qué van a decir? pero se refugia harto en escribir sí es que al final de cuentas escribir y los libros es una forma de no sé de evadir pero es como entrar a un mundo distinto donde creas personajes donde creas personajes y donde encuentras respuestas eso te sientes ayudado te sientes escuchado acompañado leído sí entonces yo veo que hay motivación en los jóvenes hay motivación en las personas ¿qué faltaría tú por ejemplo para que a ver para que se amplíe este panorama de escritores porque conocemos a un par de poetas yo te conozco a ti como escritor pero tampoco uno es como para que digas se siente escritores es que yo creo que los jóvenes que escriben primero tienen que mostrar lo que están escribiendo ahora hay instancias está Wattpad ese sistema para poder subir capítulos acá en Iquica hay otro escritor más joven que se llama Diego Manquez por ejemplo pero por ejemplo la gente entiende que hay algo online o le gusta más la gente más de ir ir a la feria a los jóvenes los mueven todo lo que es las redes sociales entonces ahí se van pasando el dato yo escribí tal libro en Wattpad léelo ahí te pasan el link sí lo bueno es autopromocionarse autogestionar el tema pero yo creo que para que haya más difusión tienen que hacerse más conocidos o sea más compartir más el link y mostrar lo que está escribiendo porque a veces por temor uno no lo muestra claro se reirán ¿qué dirán de mí? la inseguridad la inseguridad quitarse esa inseguridad oye Patricio ya mira nos queda súper poquito tiempo pero a ver si puedes echar una ojeadita al libro mira hay unas ilustraciones bien bonitas me dijiste que esas ilustraciones ¿qué? bueno el diseño de portada el diseño de portada y de diagramación lo hizo Carolina Varela que ella se encarga también de otras en otras editoriales en Santiago como editorial criada y las ilustraciones las hizo Ignacio Irigoy que es un ilustrador valga la ronda un diseñador gráfico que está en Santiago ¿en Santiago? está en Santiago oye ayuda de todo ayuda de todo claro ahí yo le mandaba ideas yo le contaba a Ignacio que quería cómo quería que fueran las ilustraciones y bueno y la diagramación quedó perfecta la diagramación y la portada ¿te gusta más esto de la anterior portada? es que a la anterior portada también le tengo harto cariño yo le tengo cariño a la anterior portada pero no mucho la diagramación ¿para qué andamos con cosas? pero a esta le tengo cariño infinito oiga ya entonces esto lo vamos a seguir divulgando las publicaciones ¿vas a estar presente en alguna feria en algo para que la gente sepa? o sea yo en donde me inviten donde me digan voy conversando claro si tengo que viajar fuera igual me avisan no sé ya ya bien si bien abierto oye ¿y dónde le encontramos entonces esos pequeños gestos? aquí en Iquique en la librería Golden Book de Mall Plaza mucho la iba a su cámara ahí en la librería Golden Book de Mall Plaza ya tienen que solicitarlo si no están en el mesón de literatura juvenil tienen que solicitarlo ahí en el mesón en el mesón exacto porque está en Libros en eso está y también está como les dije la que leo de Arica en que leo Concepción que leo Las Condes librería Laberinto de Santiago en Vitacura y aunque no tengo el nombre en estos momentos porque cambiaron el nombre debería estar en una librería que está en la Pumanque en Santiago que antes era la que leo pero ahora dijeron que iban a cambiar el nombre pero no me han dicho todavía cómo se llama perfecto hay altos puntos de venta y ahí está a buen precio es asequible por lo menos asequible ya listo ese pequeño gesto entonces relatos de entre a ver de amigos hermanos familiares listo donde usted va a poder encontrar quizás respuestas a esos problemitas que se nos ocasionan en el día a día uno no sabe de repente por qué reacciona así yo creo que lo que también tiene el libro es que hay la enseñanza que deja que hay que conversar las cosas y decir las cosas y escuchar al otro ya patricio sesnich entonces con nosotros cuídese que le vaya bien porque el cosa estamos nosotros aquí en el canal hacemos pausa ya volvemos con más y que el día no se vaya porque ya vienen más invitados ya volvemos no se vaya no se vaya no se van a la 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 Y tú le papá te dé duá, y tú le papá te dé duá